Se amarraron en las rejas de la Catedral de Chiclayo. De esta manera los jubilados de la empresa sugerera de Pomalca protestaron y exigían se les pague todo lo atrasado en pensiones por parte de la empresa a cargo de la agroindustrial, el grupo Oviedo. Ese es el comportamiento que viene teniendo Edwin Oviedo y sus funcionarios de la empresa. No nos quieren atender, nos deben saldos del cronograma de los años anteriores. Lo que agravaría esta situación es que de parte de la empresa mencionada no habría el ánimo de recibir a los afectados por los retrasos en sus pagos. Y ya en lo que va del 2018 solamente nos han pagado febrero, quedando pendiente enero y quedando pendiente en marzo. Y lo peor del caso es que no nos quieren atender y ni siquiera por cortesía y respeto a los jubilados que nos merecemos el respeto, no sacan siquiera un comunicado diciendo cuándo nos van a pagar. ¿Cuántos jubilados todos? Somos 2.200 jubilados entre Pomalca y Anexos, viudas, herederos y jubilados. Como han referido, la deuda global es de 150 millones de soles y los jubilados son más de 2.000 extrabajadores. Ellos reclaman que se cumpla el cronograma de pago acordado con el grupo Oviedo ante Indecopi. Pero con el cronograma del 2019 hay montos, hay jubilados de 13.000 al mes. 13.000 al año, perdón, y 26.000, hay montos. Entonces la pregunta es, si no nos pagan 200 soles, ¿qué nos van a pagar 2.000, 3.000, 1.000 soles al mes? Porque no... Porque no nos van a pagar 2.000, 1.000, 1.000. Pero con el cronograma de montos, hay 29.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 y 5.000, 3.000, 4.000, 3.000.